El 66% de las papeletas electorales ya está impreso. La distribución del material electoral iniciará el próximo 6 de febrero. Esto mientras el partido Avanza reveló que el CNE suspendió la emisión de uno de sus spots de campaña. A continuación, revisemos las novedades del proceso electoral. En las instalaciones que Mungat alquila en Semexpo, al norte de Quito, ya se confeccionan los kits electorales. Los paquetes incluyen entre 40 y 50 ítems, indispensables para el trabajo de las mesas de votación. Son elaborados y fabricados con la mejor calidad. Algunos son importados como sesos voltantos, sesos no votó. Son pasadas las mismas pruebas de calidad con certificaciones de ISO a nivel internacional. Sobre la impresión de papeletas, se confirmó que 42 millones ya están listas. Ese día se necesitarán 64 millones para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos y además pronunciarse sobre la consulta de paraísos fiscales. Tenemos todos los elementos que distribuye el presidente, el refujo grano, certificados de votación, actas de escrutinio y demás. La distribución del material electoral inicia el próximo 6 de febrero con las provincias amazónicas. Pero este material sigue siendo custodiado en esa cadena de custodia por Fuerzas Armadas. Mientras que el partido Avanza denunció la suspensión de una de sus cuñas de campaña. Dice que el sistema de monitoreo ha visto que es una cuña discriminatoria, tentatoria contra los derechos. Si hay una petición de Avanza de que no está conforme con respecto a ese cambio que pide el Consejo, tendríamos que analizar para hoy de qué se trata y inmediatamente tomar una decisión. Daniel Montalvo, Gama Noticias.